Saludos, aquí Fico Cañano de Cinexpress y vengo con el video review de la nueva película de Universal Pictures, The Fate of the Furious, básicamente Fast and the Furious 8, la octava entrega de esta franquicia multimillonaria que sigue y sigue y sigue y sigue, regresamos aquí con Dom, interpretado por Vin Diesel y su familia de compañeros y parte de la familia de verdad, y el director es F. Gary Gray, el director muy bueno que hizo la película, hizo la Italian Job de los 2000, el remake, y también recientemente hizo Straight Outta Compton que fue una de las mejores películas de ese año y básicamente está escrita por Chris Morgan y es Vin que de repente pues se va en contra de su familia después de que pues lo más importante para la familia pues se contradice y se va a Rogue en contra de su propia familia y tiene que ser luego de conocer y interactuar con la villana que es Cypher, interpretada por la hermosa Charlize Theron y ella la obliga a tener que hacer varias cosas, este, porque tiene pues, tiene, lo está obligando por algo y parte del fun es descubrir por qué y para los que tengan miedo después de los trailers, que by the way, los trailers no le hacen justicia a lo bueno que es la película, la película es mucho mejor que los trailers han dado a conocer, el mercadero no ha sido muy bueno, este, así que la película es mucho mejor de lo que hemos visto en estos adelantos, pues parte del fun es descubrir por qué y si justifica que él después de siete películas de decir que la familia es lo más importante para él pues hacer todo esto y si lo hace, it delivers, yo tenía mi preocupación y la totalmente justifica sus razones y justifica esta trama de que se va a encontrar su familia, este, hablando de Cypher, la villana es una de las cosas que me gustó de la película, no es una villana, este, para físicamente batallar con nuestros héroes, sino es más psicológica, más, este, de controlar y mover las fichas, más, este, más brainy, Charlize Theron básicamente parecía un Bond Villain y tener un Bond Villain en este tipo de película, pues hace sentido y eso me pareció interesante, algo diferente comparado a Luke Evans en la seis y Jason Stetton en la siete que era más físico y más villano straight up, este, puño a puño. Nada, este, la trama, como dije, justifica las razones y es más personal la historia, este, que me gustó más que, que no es tanto un heist film, sino más de, están obligando a él a hacer estas cosas, el grupo se une, hay que pararlo junto al gobierno, este, entre otras cosas positivas, obviamente la acción está over the top, las secuencias en Cuba, en Nueva York, claro, en Nueva York está el garete, está súper, súper nítida, súper entretenida, hay, o sea, es over the top, no hace sentido, las leyes y la física, este, no, no funcionan en este universo, y eso es parte del fun y parte de, 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 de lo que le gusta a la gente de esta serie de The Fast and the Furious, y nada, este, también me gustó The Rock, obviamente trae su carisma, y Jason Stetton, este, que planta su pie aquí para quedarse, yo espero, este, sus interacciones entre estos dos, este, me gustó un montón y, va a traer, trae risa, pero también Tyrese nuevamente se, o sea, se luce, se roba el show, porque él es el comic relief de la serie y tenerlo ahí es bien importante y esencial a estas películas. Entre las cosas que no me gustaron, pues, este, obviamente el over the top de alguna de las, de la secuencia se va demasiado ridículo ya a, 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 a superhéroes, al territorio de superhéroes, este, pero por ejemplo el tercer acto del clímax es un algarete sobre el hielo y la nieve, con submarinos, tanques, cohetes, misiles, nada, es una loquera, pero, o sea, uno, uno se, 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 se divierte, pero obviamente, comparado con todos los temas de las películas que empezaron más reales, pues, más real, más greedy, más, este, este, pues, se le, se le barba, se le jump the chart, como dicen mucho, pero eso es por teléfono, este, no me puedo quejar tanto de eso, es, me quejo, eh, sí, de algún montón de plot holes que no hacen sentido, pero eso pasa con este tipo de películas, eh, uno ya lo espera, y, por ejemplo, el personaje de Nathaniel Emanuel, que hace de Ramsey, que es la hacker del grupo, que es como que el love interest del personaje de Ludacris, pienso que es totalmente innecesario y pointless en esta película, no por la actriz, sino por el guión, no le da nada que hacer, y lo que hace, básicamente, Ludacris es el que lo ha hecho por todas las películas, so, no creo que debería de estar en las próximas películas, es pointless el personaje, también Scott Eastwood, que lo meten como que el, el, el nuevo project de, de Mr. Nobody, que es Kurt Russell, que siempre paras, pues, aquí te lo meten, tratan de meter por la ganta para dentro, como que este es el nuevo personaje que quizás toma la posición jovencita, o sea, es más jovencito que de Kurt Russell, si es que ya él no va a salir más, y, de verdad, pues, o sea, te lo tratan de meter por la ganta, porque pienso que está como que out of place y demasiado forzado, también en las peleas grandes, en las batallas, en las secuencias grandes de los carros, los vehículos y todo esto, el CGI se ve un poquito medio, o sea, no muy bueno, y hasta también en las peleas hand-to-hand combat, también CGI, hay una secuencia que The Rock brinca en la, en el Prison Riot, que está bien chévere, este, brinca y se ve demasiado CGI, y también en algunas que Dom brinca y hace algo, no se ve muy bien, este, pero that's it, I mean, la película está bien divertida, está bien chévere, me gustó más que la 6 y la 7, por ese aspecto, porque ver a Dom hizo en contra de su familia, y la razón por lo que hace, totalmente es worth it, y lo hicieron muy bien como lo hicieron, para setear también, esta es la primera de una nueva trilogía, con futuras películas, así que, all in all, me gustó la película, está bien chévere, vaya a verla al cine, siéntete para atrás, disfruta, come popcorn, I mean, y te la vas a, es un relajo, como siempre, son cómicas, las secuencias están over the top, son, este, básicamente estos películas de real, este, de regatear, de criminales, este, y de infiltrar y de espías, se han convertido en peligro de superhéroes, y eso es otra de las cosas que pienso que, que no me gusta mucho, que Vin Diesel, básicamente, no le pasa nada, ni un racuño, es un superhéroe, siempre le sale bien, todas las decisiones que toma están bien, este, y pienso que deberían cambiar eso un poquito para las próximas, porque no tiene mucho peso, tú siempre piensas, o sea, pasa lo que pasa al grupo y a esta familia, no le va a pasar nada malo, so, pero, pero All In All, la película está chévere, le doy 3 estrellas de 5, está ahí con las 6 y las 7, está muy buena, no pienso que es mejor ni peor, pienso que se quedaron ahí, a mí, yo me disfruté más esta, por la comedia, por, este, los locales de Nueva York, Cuba, este, y la trama en sí, y el, y la villana con Charles Teron, así que, nada, 3 estrellas de 5, está ahora mismo, empezó hoy en Puerto Rico en los cines, para ir a verla al cine más grande, con el mejor sonido, se la van a disfrutar, si te gustaron todas las otras 7 películas de Fast and the Furious, creo que esta también te va a gustar, y cuidado si te gusta más, así que, nada, pueden suscribirse al canal de YouTube aquí, para más video reviews, este, me pueden seguir a mí en Astrico Canjiano, y hasta la próxima, y vemos en el cine.